Sistema de baja presión provocará lluvias y tormenta eléctrica en algunas zonas del país, mientras la onda tropical número 26 continúa afectando severamente varias comunidades de la costa Caribe Norte. Geraldine Dominguez con el último informe del tiempo del Centro Humboldt. Lluvias con descargas eléctricas se desarrollarán a causa del sistema de baja presión y el acercamiento de la onda tropical número 30, con dirección al sureste de Nicaragua, afectando principalmente la zona del Caribe y el Triángulo Minero. Según el informe brindado por expertos del clima del Centro Humboldt. Tenemos un sistema de baja presión localizado entre Costa Rica y Panamá con dirección al sureste de Nicaragua que podrá estar generando lluvia y creando zonas de inestabilidad del Caribe, principalmente en alta mar, que podrá estar afectando las embarcaciones, como también el acercamiento de esta onda tropical combinada con una zona de convección bastante fuerte que podría estarse generando un posible ciclón o una depresión tropical en las próximas 72 horas. Ahí está la imagen actualmente de la zona de baja presión que estará arribando. Se espera para hoy en la tarde posibilidades de lluvias bastante fuertes con descargas eléctricas en la zona de Occidente, Managua y lluvias en la zona del Triángulo Minero que estarán generándose también en la zona central de leve a moderada, de leve a moderada también en la zona del Caribe y la zona central y el Pacífico bastante fuerte, principalmente desde Managua hacia la zona de Noroccidente, con lluvias con descargas eléctricas que estarán afectando el territorio. Zonas como Huahuahu en Puerto Cabezas aún se encuentran afectadas por la onda tropical número 26, mientras que las temperaturas en el país se encuentran desde los 28 a 31 grados. Las temperaturas en el territorio de 28 a 30 grados centígrados en las zonas del noroccidente, 29 Managua, 27 Ginotepe, 29 Rivas, 27 San Carlos, Huigalpa 28, Huaco 28, Matagalpa 27, Esteliz 27, Ocotal 27, en la zona del Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados, en la zona de los muelles de San Nueva Guinea de 27 a 29, en Bluefield 28, Caraguala, que tendremos también una temperatura de 28 grados centígrados y Pirwick 28 grados centígrados. Según el experto, los vientos registrarán una velocidad de hasta 41 kilómetros por hora, en Managua, de 30 a 35 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldine Domínguez.